Mi gente, Rafael de Jesús, de nuevo, Nietzsche de Villamella, hoy celebrando la noche buena 2023 junto a mi querida esposa, Adriana de la Rosa. Amén, así pues que, eso ya le metimos mano a la cena, ya le metimos mano a una parte, ahí están la uva, la manzana, el vino Marichel, ahí está Adriana saboreando una uvita, así pues que de fondo tenemos el grupo musical cristiano Propósito de Dios. Aquí es de la repisa, aquí tenemos la foto que nunca falta, la foto de Doña Juana Aba, viuda de Jesús, el día de nuestra boda, cuando mamá no bendijo, como Jacobo bendijo a su hijo, la doce tribu. Ahí mamá no echó la bendición. Aquí tenemos la menorá, que es el candelabro del pueblo judío, ya nosotros lo encendimos, pidiéndole a Barú Achén, a Aronai, a Elohim, que la paz regrese a Tierra Santa, y que los primos musulmanes, los primos árabes, y los judíos se pongan de acuerdo, y que reconozcan que ellos son familia, y que Alá, Barú Achén, Aronai, Yová, es el mismo Dios, así porque pelea. De nuevo, aquí tenemos nuestra luce navideña, como siempre, hermosa, es una decoración de Adriana, Adriana Josaira de la Rosa. Vamos, vamos, Adriana, gózatela, gózate, con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Jehová, de su Hijo Jesucristo, las tres divinas personas, las tres divinas personas, Padre, Hijo, es Espíritu Santo. Esperamos, Padre, esperamos, Padre, Hijo, es Espíritu Santo. Rafael de Jesús, el lice de Villamella, celebrando Navidad 2023, junto a mi querida esposa Adriana Josaira de la Rosa de Jesús. Queremos decirle a nuestros amigos que esta ha sido nuestra primera cena navideña, después que nos casamos, o sea, después que estamos juntos, tenemos seis años, juntos y seis, siete meses, bajo el matrimonio del hombre, el matrimonio civil, pronto nos estaremos casando también por la iglesia. Dice Dios, que lo que une al hombre, que lo que une a Dios, no lo, se para el hombre. Así fue que estamos gozándonos aquí, gozándonos, mira cómo está ahí Doña Juana, ella nunca se ha ido, pues Doña Juana siempre ha estado en nuestros corazones. Así fue que hay que gozándonos en la vida, y eso fue lo que Doña Juana nos dejó, es su legado, que nosotros nos entregamos, recordándonos siempre a India, pero con alegrías, bajo la dirección de nuestro Jehová Dios y su Hijo Jesucristo. No, 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 no. Los vecindarios, el residencial Madeleine Seto, está ubicado en la parte alta de Arroyo Hondo, en la calle República de Colombia. Ahí tenemos la hermosa, la hermosa, la hermosa de Ana Josaira, ¿qué tú quieres? Ya comimos, ya no vamos a seguir comiendo más, ahora lo que tenemos que, a partir de ahora, ponernos a hacer ejercicio, para quemar un poquito toda esa grasa de ese cerdo, ese cerdo buenísimo que preparó mi esposa, un cerdo ahogado en vino. Ah, cariño, pero si ven la copita de vino, claro, vamos a nuestro vinito, el vinito Marichel, ahí te pueden ver ese vino, ese vino Marichel, es un vino coche, es un vino coche, es un vino coche, es el vino que usan los rodillos. Bueno, aquí el vecindario está, está de fiesta ya, el vecindario. Mirenlo aquí, esto es el vecindario, esto es los altos de Arroyo Hondo, los altos de Arroyo Hondo. Vamos a ver, vamos a ver.